Ay, 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 cuando Francesquita me ve así todo sexy, mmm, rico papá, y le diga, haz lo que quieras conmigo, Francesquita, me va a perdonar, yo la conozco. Mmm. No, pero yo, yo creo que la bata está de masa. Sí, fui muy feliz con Joel. ¿Se te ha perdido algo? ¿Qué tanto miras acá? ¿Yo? No, yo. Oye, ¿esta tu abuela? Sí. Le voy a hacer una visita. Esa solo puede ser... Por supuesto. Ya vaya, vaya, no más. Sí, sí, sí. Hola, Pipo. ¿Qué se le ofrece Doña Nelly? ¿Está tu ama? No, salió muy temprano. Mentira ya, porque su neta me dice que esté en la casa. No, Doña Nelly. ¡Raciquita! Doña Nelly, por favor, no insista. Por favor, usted me entiende, ¿no? Siempre hace lo mismo. ¿Por qué tiene que ser lo que le da la gana? Ayúd. No me entiendes. No vengo a la... No me molesten, no me molesten. ¿Cómo se va a meter? Pipo, por favor, te he dicho que no me moleste. Que... ¿Qué fue lo que pasó? Francesca, tú sí que tienes un humor sucio y retorcido No entiendo ¡Ah, te la tonta! Yo que venía a ofrecerte mi amistad desinteresada A conversar contigo y mira cómo me pagas Yo solo escuché que Bruno gritó ¡Claro que gritó! ¡Claro que sí! Para tratar de disimular su cumplecidad en esta afrenta gravísima ¡Ay, Dios mío, qué horror! ¡Caterva de degenerados! ¿Qué ha pasado aquí? ¡Sí! ¡Viene mío calato! ¡Claro! 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 ¿Y se puede saber qué hacías en mi cuarto haciendo el ridículo? Estaba esperando para amistarnos, mamita linda Eso no va a suceder Francesca Anda a amistarte con la resbalosa esa ¡Ay, Peter! No quise decirle resbalosa a tu amiga Lo de Yolanda ya terminó Puedo llamarla como quiera, no me afecta Pero lo peor de todo Es que esa Nelly es enana Bebió en toda mi magnitud Por favor, Bruno No me hagas reír de nuevo, ¿quieres? Pero me extraña que Nelly haya entrado en shock Por una pequeñeza Tampoco es una pequeñeza Y volviendo a lo de Yolanda Mira, yo solamente quise comportarme como un caballero Tú me crees, ¿verdad? No Peter, en ningún momento quise quitarte a tu chica A otro perro con ese hueso Peter, bájame el tonito Hoy no lo respeto mucho ¡Gracias!